Bienvenidos amigos a un nuevo video de Train Simulator Pro USA Chicos, en el día de hoy no nos podíamos quedar con las ganas de explorar ese nuevo mapa Así que vamos en camino hacia Oregon chicos, claro que si Le damos las gracias a Magix por patrocinar este video chicos Por supuesto que si, les invito también a disfrutar de este videojuego de trenes chicos Que está espectacular, pero antes déjame ver si sube o no sube Porque de verdad no me esperaba esta subidita por aquí Bueno chicos, en el video de ayer les había comentado de que pues efectivamente Hay un nuevo mapa, una nueva expansión Y pues empieza desde aquí ¿Se acuerdan que en anteriores gameplays yo les había... Habíamos pasado por aquí y esto estaba cerrado Es decir, esto tenía pues unas vallas ahí que impedían el paso hacia acá Bueno pues todo apuntaba era que el videojuego iba a sufrir expansiones del mapa Y yo ayer les había comentado que era que iban a trabajar por mapas diferentes Pero no chicos, lo cierto es que pues van a trabajar con expansiones del mapa Y les muestro de inmediato el mapazo que tenemos aquí chicos Mira esta locura chicos, mira esta locura, mira lo que teníamos era esto ¿Ok? Este es el mapa Washington por acá lo que teníamos ¿Vale? Ya me cierro esto, este es el mapa que teníamos Y ahora con la expansión, ostras, ciérrate Vamos a ver, con la expansión pues agregaron todo esto chicos Que locura chicos, todo esto lo agregaron Mira, todos estos puntos de por acá son nuevos Con esta expansión y de igual forma esto por acá chicos Mira, que locura chicos Esto me ha hecho volar la cabeza cuando yo vi esto Dije ¿Qué? O sea, si este mapa es gigante Esto de acá que era lo que teníamos cuando empezamos el juego Ahora con esta cosa Pero ¿Cuántos kilómetros mide este mapa chicos? Esto es una completa locura ¿Eh? No entiendo pero es que nada Esto está pero realmente gigante chicos Gigante, gigante Y todo apunta a que pues efectivamente este va a ser el Por decir así, el mapa que vamos a tener en el Truck Simulator Pro USA chicos Así que podemos esperar una verdadera locura Pero bueno, de momento hoy pues llevo un poco de peso Porque creo que la locomotora está sufriendo Bueno, ya va subiendo la velocidad, no pasa nada ¿Eh? Bien, de momento hoy vamos a explorar un pequeño inicio del mapa chicos Un pequeño primer vistazo a esta nueva expansión del mapa Que es Oregon chicos Recién introducido al juego ¿Vale? Bueno, estuve probando algunas misiones Parece que las misiones funcionan bien Y bueno pues Esperemos que todos puedan subir de nivel bastante rápido Yo de momento pues No he subido mucho de nivel Simplemente hice algunas misiones Voy al nivel 3 todavía Y simplemente hice unas misiones ahí para probar las misiones Pero efectivamente funcionan bien chicos Y que tamaño de locura chicos Tenemos acá con estos gráficos ¿Eh? ¿Qué me dicen de esto chicos? O sea, esto es una auténtica belleza A ver, algo le pasa a mi motor Déjame salgo de aquí, espérate Arrancamos motor una vez más chicos Y ahora vamos a ver si todo va bien Espérate que se encienda totalmente Ahí está Espera que nos vamos de reversa Ahora vamos Vamos a ver Uy, espérate que me está empujando hacia atrás Ay, no puede ser Ay, no puede ser chicos Me está empujando hacia atrás Vamos a ver ahora el empuje principal Oigan, ¿Qué le pasa a mi locomotora? ¿Por qué se ha quedado sin potencia? Algo anda mal Chicos, pues no tengo pero ni la menor idea De qué es lo que ha pasado aquí Pero básicamente con los vagones no me dejaba andar No me dejaba andar Y ahora pues me dice que voy en sentido contrario Lógicamente porque dejé los vagones ahí atrás Pero bueno, pues como vamos a simplemente Explorar un poco el mapa este Pues vamos a darle así sin vagón chicos Vamos a disfrutar de los paisajes y los entornos Para que todos ustedes vean Pues como es el nuevo mapa Un pequeño hojazo No creo que lo podamos explorar todo Porque lógicamente es muy grande chicos Y bueno Simplemente pues así Sin más Sin ningún vagón ni nada chicos Vamos a darle ahí Y perfecto Sí que es cierto que he presentado algunos bugs Y bueno, eso estoy seguro que el desarrollador Lo tendrá en cuenta Como por ejemplo ahorita Que no me dejaba avanzar O sea, es que yo no tenía La locomotora está bien Y también que a veces Pues el clima se me pone un poco loco El clima de repente cambia Y empieza a llover de inmediato Por ejemplo, ahorita está soleado Y luego de repente De la nada Así repentinamente Empieza a caer la lluvia Normalmente Lo lógico sería Que empiece a bajar el cielo Ponerse un poco oscuro Y empezar a caer la lluvia ¿No? Pero no A veces de momento ¡Pam! De inmediato cae la lluvia Es como si se derramara la lluvia Sin querer Pero bueno chicos Oregon Esto es Oregon amigos El videojuego es muy bueno Eso sí que es cierto Tiene sus bugs Tiene sus errores Bueno No es el único Pero la verdad es que se disfruta bastante chicos Y bueno Mira Ya se está poniendo oscuro una vez más Índice de que va a caer la lluvia Llevo ya como Tres o cuatro días Del videojuego Con lluvia chicos Mi intención era grabar el video Pues Con clima soleado Pero El videojuego últimamente anda Que solamente quiere estar en lluvia No sé si es un bug O que será Pero bueno Lo importante es que disfrutaremos el paisaje chicos Mira Tenemos hacia allá No Espérate Yo me cruzo por acá Vale Ahí porque yo no quiero entrar a esa fábrica Esa es una fábrica ahí A la cual podemos entrar Claro Pero yo no voy a ir para allá Yo voy a irme recto chicos Voy a irme como una locomotora errante amigos Explorando y viendo el mapa con ustedes chicos Fíjate el riachuelo que tenemos por ahí Que guapo le han quedado los riachuelos al amigo eh Al desarrollador de este juego Bastante increíble Bueno Y Oregon si te lo preguntas Pues al parecer es así Un poco desértico Pero va genial chicos Va increíblemente genial Eh Ya veremos donde vamos A ver Mapa De momento Uy Apenas vamos pasando el primer Sitio Bueno Mira Veis Lógicamente Tengo que entregar acá En Eugene Planta de energía Y el vagón lo dejé por acá Los vagones lo dejé bien atrás Pero es porque no me dejaba avanzar O sea Me estuve como 5 minutos Intentando avanzar La locomotora Y nada Me salí del juego Volví a entrar Bueno Son errores Son bugs Son bugs Que se irán corrigiendo después Fíjate las pequeñas granjas Que tenemos por ahí Genial chicos Vamos a subirlo un poco más de velocidad Pero sin que se dañe el motor Mira la de humo que sale La de humo que sale chicos Bueno Eh Sé que muchas personas me han preguntado Si el videojuego O sea ¿Por qué las locomotoras no echan humito? ¿Vale? Porque Digo En la vida real hay locomotoras que echan humo todo el rato ¿No? Pero es porque estas no son locomotoras a vapor Estas son locomotoras Diesel Y sí que echan un pequeño humito Ahí se logra ver Apenitas Un pequeño humito ¿Vale? Primer puente chicos Epic puente Fíjate Que guapísimo Primer epic puente Y primer túnel A abrir un túnel Déjame ponemos la cámara de cabina Claro que sí Ahí estás Foto panorámica Primer túnel chicos Vamos a disminuir un poco la velocidad Porque se nos daña la locomotora Ahí está Genial chicos Tomen en cuenta Tomen en cuenta chicos Que todo el videojuego El mapa Es decir Está basado pues en escenarios de la vida real Sí Escenarios de la vida real chicos Increíble De igual forma El Truck Simulator Pro USA Va a tener Pues los mismos mapas Basados en la vida real Y con muchísimos Y con muchísimas Muchísimas ciudades chicos Yo creo que todo el mundo está esperanzado Al Truck Simulator Pro USA Que sea pues el videojuego salvador De móviles Para tener la experiencia De un ATS En móviles Y acá de momento Pues andamos disfrutando De esto Creo que este puente Pues es el mismo de atrás Genial Y por acá Tenemos uno En tope de altura Es un semáforo Vale Déjame ver Me está pidiendo que cambie de aguja Déjame ver el mapa Ah sí Tenemos que hacer el cambio de aguja Porque no quiero entrar A ninguna fábrica Ni nada Quiero hacer el recorrido En el día de hoy Ya a futuro Pues traemos un gameplay Voy a estarlo jugando Bastante chicos Eso sí que es cierto Porque ahora Con esto Pues me motiva demasiado Me motiva Pero súper demasiado Mira Iba a caer el agua Y ya no va a caer Qué extraño Bueno Allá tenemos la fábrica chicos Un centro de logístico Perdón Un centro industrial Sería la Sería lo correcto De este lado Otras granjas Oregon es un pueblo Muy granjero Por lo que puedo ver Ojito Ah para allá también tenemos Ah ok ok Tenemos por acá Una granja Donde seguramente Podamos Recoger Granos y más cosas Y por acá Otra fábrica Mira la fábrica Tiene una salida al frente Ah no es una carretera Pensé que era Vía ferroviarias Pero no Es una carretera Han corregido temas Del tráfico también Yo creo que todas Las correcciones de tráfico Que están haciendo acá En este juego Pues son obviamente Para Para efectos de Tener un buen tráfico En Truck Simulator Pro Usa Vale Entonces pues Vamos a tener algo Buenísimo chicos Mira los vehículos Del tráfico Y ya estoy yo Pasando por aquí A toda máquina Genial Genial chicos Una expansión más Al mapa este Déjame ver El mapa Me está pidiendo Cambio de agujas Efectivamente Debo hacer un cambio De agujas Si Por acá Para allá Es el El centro industrial Acá es nuestra Vía principal Las ciudades Gráficos No es la idea No es la idea Pero Se puede mejorar Haciendo eso Genial Otro cambio De aguja Pero a ver Este Hay una intersección Al frente Bien Sonamos De nuevo Chicos Porque tenemos Otra Intersección Por aquí Y me llevo A todos esos A todos esos Vehículos del tráfico Chicos No hay Descarreglamiento Para los que se preguntan Claro que no hay Pero Pues lo que tenemos Es increíble Chicos Disfruten Del entorno Gente El entorno Es muy muy agradable Ojalá no demoremos Tanto en llegar A nuestro Primer Primer destino Mira Una locomotora Chicos Ya quiero yo Jugar bastante Para tener Una locomotora Poderosa Y también Pues poder llenarla De muchísimos Vagones Así como este Carnal Míralo Va vacío Va seguramente A cargar A cargar Carbón Porque lo que lleva Ahí pues son Vagones de carbón O de arena También Puede ser O no Creo que de arena Hay un Hay un vagón especial Vale chicos El recorrido va Así De momento De momento Pues unos 15 minutos No 12 minutajos De recorrido Chicos Granjas Y de todo Un poco Chicos Otra vez Está Cureciéndose Para caer La lluvia Que será Estamos en temporada De invierno De invierno Acá En Oregon Fantástico Pero ya Me voy Dañando El motor Estoy Dañando El motor Sin darme Cuenta Es que Las locomotoras Tienen su máximo De velocidad Tienen su límite No es como Que te la pueda Llevar A toda Velocidad Sin que Pase Nada Claro Que no Ya Y voy Bajando La velocidad No te Dañes Toda Por favor Voy Explorando El mapa Chicos Seguramente Mañana O Más Adelante Le hagamos Un viaje Pero con Trenes Con Vagones Perdón Pero me Quiero Conseguir Otro Tren Este Ya estoy Cansado De Verlo Ya Quiero Otro Chicos Pero Bueno Para eso Hay que Completar Muchísimas Misiones A ver Nos fijamos Mapa Ah Ok Aquí ya Viene Nuestra Curva Notese Que Tenemos Todavía Más Recorrido Para Adelante Pero Bueno En el Día De Hoy Vamos A Ir Hacia Acá Porque Ya Yo Me Voy A Buscar Un Viaje Por Acá En Vancouver Y Le Doy Pues Un Gameplay De Vancouver Hasta Eugene O Quizás Hasta Más Adelante Pero Eso En otro Gameplay Chicos Hoy Simplemente Un viaje Introductorio Para Explorar Un poco El Primer Mapa Perdón El Segundo Mapa Tenemos Que Frenar Ok Ah Vale Es Es el Tren Que Va Pasando Al Frente Yo Pensé Que Iba A Venir Un Tren Por Acá Pero No Es Al Frente Iba Pasando Un Tren Si Lo Vieron Iba Cruzando Ahí Las Vías Fantástico Chicos Y Otra Vez Se Puso Oscuro Chicos Bien Ahora Hacia Nuestro Siguiente Destino Lo Malo De Ir A Toda Velocidad Con Esta Locomotora Es Que Se Daña Super Rápido Para Eso Están Los Límites De Velocidad Claro Bueno Si Les Pasa Esto Que Se Les Daña El Motor Simplemente Salen Del Juego Y Vuelven A Entrar Y Ya Se Arregla Porque Por Ejemplo Aquí Ya No Está Acelerando La Locomotora Porque Está Super Dañado Así Que Lo Que Voy A Salir Y Volver A Entrar Ahí Lo Tienen Chicos Ya Está Arreglado Así Es La Forma De Solucionarlo Pero Ahora Pues Presento Otro Bug Creo Que Lo Tengo Todo No Puede Ser Uno Que Quiere Disfrutar El Juego Y Mira Que Se Va Para Arriba La Cámara Solita No Se Por Que Pasa Eso Chicos No Puede Ser No Que Triste Quiero Irme En Esta Vista Pero Mira La Cámara Se Va Solita Para Arriba No Puede Ser Ya Cerré Y Volví A Entrar Y Bueno Persiste Persiste Y Otra Vez El Cielo Se Va Poniendo Blanco No Mira Ahora Se Arreglado Perfecto Genial Eso Es Muy Bien Creo Que El Problema Lo Tiene La Lluvia Creo Que La Lluvia Es La Culpable De Los Problemas Que Estoy Presentando En El Día De Hoy Y Ya Voy Bajando La Velocidad Porque Si No Daño De Nuevo El Tren Vale Ahí Estás Mira Lo Guapo Que Se Ve El Videojuego Cuando Está El Día Bueno Que Trenzote El Reflejo Del Tren Y Todo Eso Se Ve Bastante Espectacular Cuando El Día Está Brillante Genial La Lluvia Está Causando Problemas Chicos Vamos A Meterle Potencia Porque Estamos Aquí En Una Subida Ya Sé Que Este Tren No Lo Puedo Traer Mucho Por Estos lados Porque No Tiene Mucha Potencia Y Por Lo Visto Tenemos Muchas Subidas Esta Es Se Quedaría Sin Potencia Tendría Entonces Que Cortar Vagones Desengancharlos Pero Bueno Hoy No Tenemos Ese Problema Porque Andamos Sin Vagón Se Ve Maravilloso El Juego Eso Eso es Algo Que Me Gusta Muchísimo De Este Video Juego Y Es Que Tiene La Calidad Gráfica Que Yo Espero En Muchos Video Juegos Por El Brillo Chicos Es Más Que Nada Por El Brillo Porque El Brillo Está Pero Super Espetacular Miren Les voy a enseñar En el mapa Para que vean Por donde Vamos Y así se hagan Una idea De lo grande Que es El El Videojuego El mapa Miren Vamos por aquí Apenas Todavía nos falta Recorrido Y ya llevamos 20 minutos De gameplay Chicos Maravilloso No Es super Grande Imagínate Recorrerlo Entero Demoraríamos Pero Por lo menos Como dos horas Pondría yo No Que dicen Ustedes Yo digo Que como Dos Horas Y media Si Máximo Tres Horas Recorrerlo Completo Toda la Expansión Nueva Ya se La mostré Al inicio Todo el Mapa Nuevo Y está Verdaderamente Genial Chicos La verdad Es que Me ha gustado Eso Si que Es cierto Me ha gustado Mucho Este nuevo Mapa Y la Locomotora Pues se Ha vuelto A dañar No la Estoy Cuidando Chicos Cuiden Sus Locomotoras Cuando están Haciendo Viajes Porque Se dañan Se dañan Muy fácil Si las Llevas a altas Velocidades Claro Si no Pues tranquilo Una velocidad Media de 80 Estaría Perfecta Mira los Árboles Por allí Así Todos Secos Muertos Como si les hubiese Caído un rayo Encima a cada uno Se ven geniales Chicos Lo bueno Lo bueno de Magix Es que Tiene una Vegetación Demasiado Realista Es muy Buena Mira ya Me estoy Frenando Una vez Más Y eso Es porque Claro Llevo La locomotora Dañada Como se soluciona Definitivamente Pues Sería Saliendo Y volviendo Ah Perdón Agarrando Un viaje Nuevo Esa sería La forma Correcta De solucionarlo Pero Mientras Pues Puedes salir Y volver A entrar Y ahí Pues te da Un alivio Momentáneo Para terminar Tu viaje Wow Mega puente Ojito Con el Mega puente Que locura El mega puente De Oregon Chicos Es una auténtica Belleza Muy bien Los puentes Acá Quedan Perfectamente Modelados Ya me imagino Yo Cruzando El puente De San Francisco En el Truck Simulator Pro USA Chicos Bueno Y si te preguntas Cuando sale Pues es A mediados De este mes A mediados Saben Me encantaría Tener como Un reloj Desarrollador Ojalá pongas Un reloj En el videojuego Que abrieses Un menú Y te enseñara La hora O que lo pusieras Por una esquinita Para así Tener más o menos La idea De cuánto tiempo Te falta O cuánto tiempo Te queda de luz Eso es lo que Quería decir Fuera bueno Fíjate los paisajes Que tenemos Por aquí Chicos Que ya me estoy Quedando sin potencia Pero los paisajes Están muy Maravillosos Chicos Tengo un montón De límites De velocidad Al frente Pero creo Que me la voy A fugar Porque aparte Ya estoy llegando A mi destino Y quiero llegar Porque si no La locomotora Se daña totalmente Y espero Que me dé tiempo Me va a dar tiempo La locomotora Eso espero Genial Mira como vamos Pasando estos Estos pueblos Aquí Están perfectos Que guapo Es Eh Mira un carro Salchilla No te creo Un carro Repartidor De salchillas Estoy seguro Que es de exhibición No de No está en función Vale Tenemos un límite Un alto Al frente Pero Es porque Viene un tren Cierto De donde viene Pero yo voy Más rápido Que él No pasa nada Chicos Voy más rápido Que él Eso creo No yo creo Que ahorita Me alcanza Pero lo malo Es que no hay Choque O sea No hay Choque de trenes Y pues No No pasaría Nada Si él Me adelanta Mira ahí viene Ahí viene Toda máquina El tren Ya mi trencito Va muriendo Chicos Mi trencito Ya va a morir Ahorita Cuidadito Y Me paso ¿Ves? No hay colisión No tenemos Colisión Chicos Me perdí En medio Del otro tren Este va lleno De pasajeros Menos mal No hay colisión Porque si no Que catástrofe Ostras Pero cuántos vagones Lleva Esto lleva Más vagones Que la película Tren bala Maravilloso Oh bueno ¿Cuándo? Dios Pero mira eso Es una auténtica Serpiente Ferroviario Un auténtico Juego de trenes Chicos Y bueno chicos Hemos llegado A nuestro destino El cual No estoy seguro Pero creo que Es el mismo Que tenemos Por otros lados ¿Será que el desarrollador Recicló Recicló Paradas Estaciones Seguramente Si Bueno A ver chicos Dejamos el gameplay Del día de hoy Por aquí Espero que les haya gustado El recorrido En otro gameplay Le hacemos Otro recorrido A otra vía Miren donde lo dejamos Justo aquí En Eugene Planta de energía Chicos ¿Vale? Así que nada amigos Nos vemos en la próxima Como siempre Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao Bye bye No te creo Que el juego Me reconozca Que yo traje Los vagones Que manera De terminar A ver Si Me lo reconoció No puede ser Esto es increíble Un bug A ver desarrollador Muchas gracias Sin más Hasta la próxima